Aumento de salario, eso anda de boca en boca luego de que se reuniera ayer el Comité Nacional de Salarios y decidiera de un incremento en el salario mínimo de las empresas privadas de un 19%, ya a partir del mes de abril se aplicará y será efectivo el 15%, o sea el próximo mes, el cuatro restante se quedará para febrero del 2024. Vamos a ver en gráfica cómo van a incrementarse los salarios según los aumentos porcentuales anunciados durante este miércoles. Hablamos de que en las empresas grandes que el salario mínimo está en 21 mil pesos, cuando se le aplica, bueno, en la mediana está en 19 mil 250, en las pequeñas está en 12 mil 900 y en las microempresas en 11 mil 900, cuando se le aplique el salario, el aumento del 15% el próximo mes, entonces en las grandes empresas ese mínimo pasará a 24 mil 150, en las medianas a 22 mil 138, en las pequeñas 14 mil 835, en la micro 13 mil 685. Y cuando se aplique en febrero del 2024, el 19 en total, con el cuatro restante que va a ser ya aplicado para esa fecha, el total en las empresas grandes va a pasar un salario mínimo de 25 mil 116. Rosa, hay que aclarar, perdón, porque aquí hay una discrepancia, porque lo que anunció el ministro de Trabajo fue que en total es un aumento del 19%, 15% aplicado en abril, que tú ya diste las cifras, cómo quedarán los salarios a partir de abril, y el restante 4% en febrero. Sin embargo, cuando el Ministerio de Trabajo, su departamento de comunicaciones, anoche dio a conocer cómo quedarían, según ellos, los salarios, aplicaron ese 4% con base, ya le aplicaron el 4% al salario ajustado a partir de abril. Nosotros nos comunicamos con el departamento de comunicaciones para verificar que sería así y en realidad no lo tienen claro. De tal manera que nosotros preferimos incluso esperar a que ellos lo clarifiquen si será el 4% con base en el salario actual o el 4% con base en el salario ajustado a partir de abril. Pero la diferencia es de 100 pesos, de 40 pesos, eso sí, según el cálculo que hicimos aquí en S&N y la información que me pasaron anoche, la diferencia no llega ni siquiera, no es esta la información, no llega ni a 200 pesos nunca. Pero de cualquier manera es importante que quede claro. 100 pesos, 50 pesos, o sea, es una cifra mínima la diferencia en comparación con el cálculo que hicimos aquí. Sí, pero en área de la transparencia es necesario que se clarifique. Es necesario que lo aclaren ellos. Aunque se trate de 100 pesos, pero que estemos claros. ¿Por qué? Y es una cifra que represente poder adquisitivo mucho. Ojalá y puedan aclarar que bueno, pero tampoco es, ni nunca llega, pasa de los 100 pesos. Si aplicamos el 19% que anunciaron al salario mínimo de hoy, por ejemplo, en las grandes empresas, que quedaría en 24,990 pesos. En cambio, ellos dicen que con estas diferencias de las que ya estamos hablando, quedaría en 25,116 pesos. Esa pequeña diferencia es importante. 126 pesos es la diferencia. Como también que la gente entienda que lo que se anunció fue para salario privado, salario mínimo exactamente, no sectorizado. Entonces, qué bueno, qué bueno que se hiciera, pero ustedes van a decir que uno siempre tiene un pero. Sí, porque oigan, no sectorizado. Bueno, ustedes saben, señores, que aquí los salarios están divididos en 17. Si usted es un trabajador agrícola, si usted es un trabajador de zona franca, si usted trabaja en una empresa de las llamadas turísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no me parece justo. Señores, la inflación ataca a todo el mundo. No importa que usted sea agrícola o que usted sea del sector turístico o lo que sea, usted va al colmado como todos, tanto públicos como privados, todos tenemos que ir a comprar a los mercados, a donde sea, y a todos nos afecta la inflación. Pero se supone que debe haber un... Eso habría como que corregirlo. Que deben de adecuar los otros salarios. Pero si inmediatamente ocurra esto con el mínimo, las empresas deben de nivelar, aunque sea mínimamente, porque ciertamente el poder adquisitivo de todos ha sido afectado con esta inflación. En fin, creo que dentro de todo... Pero sobre todo, porque la gente piensa, ah, que los pobres, los pobres... Sí, yo estoy de acuerdo. Para ello debe ser, las mayores políticas deben ser para los pobres. Y fue democráticamente, porque no hubo más discusiones después de que el presidente dijo que iba a ser una realidad. Pero existe toda una clase media que viene siendo duramente golpeada. Entonces, ¿cómo el gobierno podría...? Perdió la oportunidad, porque lo pudo haber hecho a finales de año, cuando se estaba discutiendo el presupuesto de la nación. Pero si se elevara la tasa impositiva, o sea, la tasa impositiva, no se le descuenta a nadie impuestos sobre las rentas que gane menos de 35 mil pesos. Pero si se eleva de acuerdo a la inflación y se descontara, o sea, los economistas calculan que alrededor de 45 mil pesos, eso sería un alivio, eso sería como un balón de oxígeno que ustedes, señores del gobierno, le estarían dando a la población. Además de que, y las propias autoridades lo reconocen, ayer mismo el ministro de CAMS, el ministro de Trabajo lo decía, con este incremento al salario, cuando se llega al 19%, que será hasta febrero del año próximo, todavía no se alcanza a cumplir con la canasta básica. Recordemos lo que les decíamos un momento, el salario mínimo de las grandes empresas quedará en 24 mil 990 pesos, pero la canasta básica al día de hoy, según el Banco Central, ya ronda los 26 mil pesos. Pero, como también estamos hablando de las micro y pequeñas empresas, el salario mínimo de las microempresas quedaría en 14 mil 161 pesos, es decir, muy por debajo, muy por debajo, apenas el 60% aproximadamente de lo que cuesta la canasta básica más barata, no la del promedio, la más barata, porque el promedio ronda hoy en día, según el Banco Central, en 43 mil pesos. El salario mínimo más alto, no sectorizado, apenas llegaría a cubrir el 93% del costo de la canasta familiar, según las autoridades. Vamos a escuchar, desde el presidente Abinader, hasta todos los actores participantes de este encuentro, en el que finalmente se arribó a este acuerdo ayer. Que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el salario real de los trabajadores. Lo hemos hecho para que la capacidad de compra, que es lo más importante que debe de tener nuestros trabajadores y nuestra población, no se vea deteriorada y que al contrario, aumente un poco. Cuando aumenta el salario mínimo, quienes están por encima del salario mínimo, pero cerca, también usualmente aumenta. El salario mínimo es sencillamente un piso, para que a ningún empleador se le ocurra pagar menos de ahí. Hemos sido conscientes y actuado para contribuir a continuar mejorando las condiciones del activo más importante que tienen las empresas, que es el trabajador. Y lo que hicimos fue llegar a un número que fuera cómodo, que no afectara a la economía, porque también teníamos que ser muy cautelosos en no llevar a que un aumento despedido pudiera llevar a un aumento de precios o un aumento de la inflación. Y esos fueron de los temas que pusimos sobre la mesa. Sí, y bueno, esto es ahora. Recordemos que cada dos años se tiene que revisar el salario mínimo, así que será hasta el 2025 cuando se vuelva a revisar y se trate lo que incluso lo había solicitado el propio ministro de Trabajo, el presidente de la República, irá de cuando el salario mínimo a la inflación, porque esa no ha parado. O sea, que tendríamos tres años consecutivos de aumento salarial, porque tomando en cuenta el 14 que se va a iniciar ahora en el mes de abril, ahora en el 2023, más el 4 restante en febrero del año próximo, más la revisión obligatoria en el año 2025, tendríamos tres años consecutivos y aún así no llegamos a los niveles pertinentes para poder costear lo básico que es la alimentación en cualquier casa. Sí, y podría parecerle a algunos un gran logro que personas estén devengando 24 mil pesos mensuales a partir de este salario, de esta primera porción del salario, pero hay que recordarle que ese sería el salario para las empresas grandes. Y aquí se pueden contar con los dedos de las manos cuáles son las empresas grandes. Corripio, el grupo Ramos, el grupo CCN, el Central Romana. Señores, lo que tienen más de mil empleados, que tienen dos mil, cinco mil, seis mil, como el Central Romana, el mayor empleador de República Dominicana, según tengo entendido, bueno, son muy contadas empresas, pero vamos a ponernos positivos y qué bueno, qué bueno que se hizo. Bueno, me parece justo, Ana. Podría ser mejor, podría ser mucho mejor, pero qué bueno que se hizo. Pero me parece justo que sea en proporción de la solvencia de cada empresa, que una grande no sea lo mismo que una pequeña, porque igual no tienen el mismo poder adquisitivo. Aunque la realidad es que todos hemos sido afectados, ellos no tienen el mismo valor, los mismos recursos, una pequeña, una micro, una mediana, que una grande, que es la que más tendrá que aumentar ya iniciando el próximo mes. Sí, por eso decía, perdona, pero por eso decía anteriormente, que si se indexa el tope para los descuentos del impuesto sobre la renta y en vez de estar por debajo de 35 mil, se elevara a los 45 mil, que calculan los economistas, bueno, no se afectaría a las empresas. Sí, se afectaría al gobierno, el principal empleador. Claro, y por el otro lado está el tema de la informalidad y las micro y pequeñas empresas, porque gran parte de la economía está sustentada justamente en micro y pequeñas empresas y muchísima informalidad, y esos no tienen salarios mínimos. No, se venden día a día, regularmente. Sí, sí.